Tu cadera, tu cintura, tu cadera, tu cintura, tu cadera, tu cintura, tu cadera, tu cintura, para abajo, para abajo, para abajo, mami, para abajo, para abajo, para abajo, que así vaya a niñacar todas piezas. No te preocupes, mi amor, que acá tenemos médicos y te solucionamos el problema de la producción. ¡Arriba la buena sol! ¡Arriba la cabra! ¡Arriba la cerveza! ¡Y te sube, te sube, te sube! ¡Dónde está la gente de la pota! ¡Los vecinos de Pauca! ¡Los hermanos de arriba Pauca! ¡Los Rauginibones! ¡Y a Pablo Baila! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está el sol de la vida! 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 ¡Ahí está el sol! ¡Ahí está el sol de la vida! ¡Ay está el sol de la vida! ¡Ahí 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 está el sol! ¡Ahí está el sol! ¡Ahí está el sol! ¡Ya está el sol de la vida! ¡Ahí está el sol! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!